Ya lo ves, la vida va pasando y tú y yo nos vamos alejando y el amor que existe entre nosotros valdrá poco la pena recordar Ya verás que no es el mismo cielo ni serán los mismos tus anhelos Tal vez al cabo de los años seré como un extraño para ti Sentirás como las amarguras que se agolpan en tu pecho y no puedes ni llorar porque de fin es lo único que queda de todas las quiveras que él tiene y puede borrar Pero aún así yo te aseguro que serás la misma en mis recuerdos Y si bien no fuiste la primera mi eterna primavera serás tú No, 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 no No, 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 no Sentirás como las amarguras se agolpan en tu pecho y no puedes ni llorar Porque de fin es lo único que queda de todas las quiveras que él tiene y puede borrar Pero aún así yo te aseguro que será la misma en mis recuerdos Y si bien no fuiste la primera mi eterna primavera serás tú No, 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 no